pregunta si tienes que resumir barcelona en una palabra o en tres palabras que dirías cuando te pregunto barcelona que te viene a la mente además de baile lo estoy grabando ustedes que lo estoy grabando ustedes cuando te digo lo tiene todo para mí tiene una excelente calidad de vida bueno estilo de vida clima cultura gastronomía fiesta ambiente y mucha cultura para mí una ciudad que es muy cosmopolitan tienes de todos los latinos nos enfocamos en viajar a ciudades que ganan más dinero me voy a esta ciudad porque se gana más dinero desde mi punto de vista usted tiene que irse donde usted sea feliz y la ciudad le aporte calidad de vida y estilo de vida si le aporta buena economía mejor pero tú no hacer nada viviendo en una ciudad que gana mucho dinero pero no puedes vivir tu vida que tiene que estar cerrado todo lo hemos hecho te lo digo porque hablo de mi opinión que tengo familia que dice mira me voy a suiza que hay mucho dinero voy a trabajar tres años el dinero llevan 15 años ya se te pasa lo más importante que tenemos el tiempo y ya cuando tú pasas tu juventud trabajando como un cabrón para luego decir a los 60 años bueno eso a mí no me interesa tener dinero 60 años yo quiero tener vivir mi vida hoy no cuando tenga 60 años hoy y si hay una ciudad que usted le gusta y pueda disfrutar su vida disfruta no se enfoque en trabajar y volverme loco hacer dinero no intente tener equilibrio en su vida que es lo que te vas a llevar porque a mí no me asegura nadie que yo llegue a los 60 años compuesta locura de guerra kobe quien me asegura que yo voy a estar hasta los 60 años es saber a qué le llamamos éxito para mí es el éxito la vida disfrutar el día a día el momento un momento estos momentos en que conoces personas en que tú entiendes que la vida no solamente al material cerramos latinos al éxito bueno y rusia y vamos a charla y aquí tengo desde 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 croacia a una amiga que conocí y quería hacerte una pregunta una sola 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 pregunta que te hizo venir a Barcelona imagínate cuando te mueves en tu país sólo por el baile y eso que hice yo no no puedo creerlo no fue problemas económicos no fue una universidad no fue una relación amorosa nada de esto sinceramente ya que como que tengo de esa pasión de baile y como que me gusta la cultura cubana todos los bailes de cuba ya me decidí solo por eso porque en Croacia que ya tenía todo pero imagínate que locura me mudé solo por bailar por una cultura que me tanto que me tanto apasiona rico rico si otros lo hacen por por eso decía el éxodo no tiene un solo motivo el éxodo puede salir de disimiles motivos cual tú quieres salir a tu país pues el clima puede ser política puede ser cultura puede ser economía puede ser diversión puede ser hobby si el baile para otra pregunta si tienes que resumir barcelona en una palabra o en tres palabras que dirías cuando te pregunto barcelona que te viene la mente además de una adrenalina pura una pura vida una pura vida hay todo para todos si quieres hacer algo de deporte hay aquí si quieres hacer baile hay aquí si quieres hacer algo en la playa el mar hay aquí así que creo que aquí hay vida pura vida si yo tengo grandes grandes deseos no de prosperar económicamente sería también barcelona la ciudad idónea para ello bueno prosperar económicamente aquí no aquí no se gana mucho aquí es sólo para ganar tanto que puedes vivir bien pero no puedes orar mucho dinero aquí si quieres orar mucho dinero y prosperar más aquí no creo que pueda cada uno elige que es su prioridad pero por ejemplo para mí no sé yo quiero vivir mi vida quiero siempre estar feliz siempre hacer las cosas que me hacen feliz y bueno creo que eso alegría felicidad viene adentro adentro de ti y después de todas estas cosas adelante y todo solo con mente positiva y ya está exacto es lo que decía primero búscate adentro la felicidad sé feliz lo demás va a salir por añadiduría mamá siempre lo dijo lo demás sale por añadiduría lo nuestro es lo que podamos encontrar atrás y sácalo y después todo un besito muchas gracias gracias y esto de tener amigos bailarines coreógrafos profesionales es lo último me tiene en un día haciendo vídeo la latina dios mío en cada esquina y latinos esto es la ciudad más cosmopolita que he podido visitar esta criatura de este ángel de dios fue la acompañante en la coreografía por aquí arriba pondré algo con mi hermano y ella me hicieron una impresionante en un chan de dúo sobre bueno qué tipo de música de bueno no sabemos lo que considera bueno es más afro afro beat se consideraría la música ok estoy aprendiendo cosas nuevas cosas nuevas afro beat no es nada sensual de dónde vienes que hace una muchacha de buenos aires con tanto talento en barcelona que hace que te trae aquí a barcelona bueno bueno por qué bien es bueno vengo por el baile para probar y no hay posibilidades para una bailarina de pop o del baile moderno en argentina ella tiene también su cuenta de instagram por aquí abajo la voy a poner pueden seguirla también tiene muchos números y otra cosa si te pregunto en una palabra como que te viene la mente es la primera respuesta que manda la sagrada familia casi lloro es eso la familia pero sin embargo no tienes todavía familia aquí no tienes pensado hacerlo no sabes si te quedas en barcelona te quedas no por el momento yo creo que me gusta mucho pero bueno no se en un tiempo terminamos con un paso como es como decíndeme algo ahí ay 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 gracias latinos al éxito el hermanito del alma sentimentalmente estamos unidos por muchos años que hemos pasado en cubo y demás qué tiempo llevas aquí dos años dos años no es el caso del otro amigo que llevaba 15 años en barcelona son dos años está iniciándose en este mundo chiqui cuál es tu profesión yo soy bailarino qué te dedicas aquí en barcelona yo actualmente doy clases de baile y varias academias y para cualquier cualquier migrante que quiera venir a barcelona tenga un talento del baile de la parte de lo que puede ser enseñar algún talento o desarrollar algún talento en otras personas se puede vivir de eso en barcelona es bastante complicado sobre todo porque tiene que tener un principio saber lo que quieres y no puedes regalar tu trabajo una vez que regala tu trabajo siempre te vas a vender así y no te va a dar la lista con el billete luego hay que saber lo que uno quiere y enfocarse en eso yo me enfoque desde el primer momento en el tema del baile hasta ahora he vivido de eso pero siento que hay meses del año que hay meses más difícil que el otro es muy 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 difícil te has quedado bueno hay un mes hermano te has quedado una vez sin pagar tu casa tu apartamento mi renta nunca la he dejado de pagar siempre la renta la he dejado pagar lo que sí he dejado es de poder salir o poder de salida de comprar caras porque si no todavía un latino llegue hoy legal estamos hablando siempre parámetros legales legal para su poder conseguir un empleo legalmente ahora tú ves a barcelona como una tierra próspera en un futuro o solamente para vivir el momento y vivir la vida como como aconsejas eso al latino que quiera depende de la capacidad o de la planificación que tenga esa persona para prosperar en su vida si tú resumiría barcelona futuro a largo plazo futuro a mediano plazo como simplemente vivir el presente como lo harías como lo identificarías a mí barcelona me gusta por lo general barcelona me gusta pero no es menos cierto que es un país que es para vivir así como el presente no es algo que tú digas voy a voy a dispararme con lo que hago no tiene que pasar mucho tiempo para que suceda eso hay otros países que tienes otra calidad de vida y avanzar un poco más rápido considera una tierra para jóvenes de media edad o personas mayor edad para jóvenes porque porque tienen más posibilidades pueden los jóvenes se pueden alquilar compartiendo habitación compartiendo un piso que ya cuando tú tienes familia si tuvieras que pasar estos dos años y decir otro país volverías a barcelona como te ves chiqui en cuatro años cinco años cinco años cuatro años cinco años en barcelona me lo damos más éxito éxito es vivir cada momento cada espacio cada instante como si fuera el último aun cuando tengas una planificación cuando tenga planes que desarrollar y esforzarse para lograrlo es vivir cada momento cada instante como si fuera el último ese es el éxito no es más latinos al éxito viva Barcelona viva no te este sonido ahi no te gusta el sol compadre el sol es vitamina D puede ser la vitamina que le de la ganas que a mi no me gusta el sol pero que ¿tú crees que eso no puede ser loable en un país? ¿Sabes cuánto en Cuba? Yo cogí sol toda mi vida, de un año hasta los 19 años. Adiós, Barcelona. Final, final. Es muy intuitivo, ¿no? Los ómnibus que se usan a uno, a dos, igual, para terminar uno, a uno. Terminar dos, a dos, sí, no hay nada que temer. No vas a perder el ómnibus, pasan cada ocho minutos, tienes que tener en cuenta eso cuando tengas que hacer el check-in. Si lo haces online, tienes que ir dos horas antes, una hora y media antes al aeropuerto. Pero lo interesante es eso de que llegas aquí a Plaza España y en Plaza España entonces coges el ómnibus que te lleva hasta allá que no está válido, no está incluido en el ticket este de tramos, ¿no? Tienes que coger o pagar con tarjeta de crédito o ahí mismo lo puedes pagar con tarjeta de crédito. Te quiero, gracias, chica. Y bienvenidos una vez más a Alemania. esto fue la vida en barcelona